No sé qué pasa en mi hogar Solo problemas con mi mujer No sé qué pasa en mi hogar Solo problemas con mi mujer La envidia tal vez será O la envidia de la gente La mala lengua tal vez será O la envidia de la gente No sé qué pasa en mi hogar Solo problemas con mi mujer No sé qué pasa en mi hogar Solo problemas con mi mujer La gana lengua tal vez será, con la envidia de la gente La gana lengua tal vez será, con la envidia de la gente Tal vez mañana me voy a ir, lejos, muy lejos de este lugar Tal vez mañana me voy a ir, lejos, muy lejos de este lugar La gana lengua tal vez será, con la envidia de la gente La gana lengua tal vez será, con la envidia de la gente Tal vez mañana me voy a ir, lejos, muy lejos de este lugar Tal vez mañana me voy a ir, lejos, muy lejos de este lugar La gana lengua tal vez será, con la envidia de la gente La gana lengua tal vez será, con la envidia de la gente Voy por aquí, voy por allá, no sé por dónde empezar Tal vez así me contaré, un nuevo amor, felicidad Voy por aquí, voy por allá, no sé por dónde empezar Tal vez así me contaré, un nuevo amor, felicidad Buena chance ¿Dónde será la gente? ¡Va a salir a ver! ¡Séltalo, séltalo, 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 séltalo! ¡Eso! Así lo goza, buena gana ¡Va a salir! ¡Va a salir!